Hey, que onda amigos, como están? Yo soy Sebas Mayers y en esta ocasión les voy a traer mi pronóstico de la final de la Copa América y la Eurocopa también. Decidí juntar el pronóstico de las dos finales en un solo video para ahorrar tiempo. Sinceramente, los dos torneos los disfruté mucho, aunque vi mucho más de Eurocopa que la Copa América y la verdad nos dio grandes partidos, nos dio grandes emociones y a pesar de que en las dos finales hay un claro favorito, yo la verdad no descarto nada y aquí en este deporte nada está escrito, así que nada me va a sorprender. Comencemos. Y bueno amigos, hasta aquí llegan mis pronósticos de este video. Ustedes escríbanme quiénes creen que ganarán la Eurocopa y la Copa América respectivamente, qué les pareció todo el torneo en general y qué fue como que los puntos que más les gustaría destacar o lo que más les llamó la atención de estos dos torneos porque estoy considerando hacer un video hablando de lo mejor y lo que nos dejaron estos dos torneos. Los voy a estar leyendo y respondiendo en sus comentarios. Y sin nada más que decir, espero que estén muy bien. Cuídense y nos vemos en siguientes videos. Bye.